hola amigos de monedas COTS saludos y vamos con la información de la moneda 10 pesos año 2010 ese mismo año de este diseño se acuñaron 54 millones 822 mil monedas años de acuñación de este diseño 1997 2022 recordemos que el año 2020 no se acuñó este diseño número de Krause 616 fabricada al centro bronce aluminio anillo de latón con un peso de 10.33 gramos canto estriado forma redonda al centro de este reverso el dios tonatiú con la máscara de fuego al centro de la piedra del sol arriba su valor facial con el numeral 10 y su símbolo de pesos en la parte izquierda su seca MO en la parte baja 10 pesos del lado izquierdo el año de acuñación 2010 alrededor del círculo su grafiado escalonado con su borde así es amigos con esta moneda de las llamadas 10 pesos valor monetario 10 pesos en el cambio y solamente 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo необходимо de ¡Gracias!